Y la semana pasada en Top Chef... Bueno señores, ha llegado el momento del veredicto. Vi que Ángel se acercaba a mi mesa. Vamos a probar tu falsa croqueta después sobre el lecho de espinacas. No quería decirle nada, pero... Creo que es la peor croqueta que me he tomado en mi vida. Creo que esto solamente lo puede hacer una mala persona. Mala y malnácida. Se confundió. Ya, pero este no es mi plato. Es el de ese. ¿Qué es lo que no te gusta de mi croqueta, Pichá? De hecho creo que me he adelantado. Creo que me he adelantado porque... ¡Guau! ¡Qué textura! ¡Qué sabor! De las mejores croquetas que me he tomado en mi vida. Y de hecho creo que debes de ser el ganador de Top Chef. Seguro, ¿eh? Te lo llevas de calle. Top Chef. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso al chef invitado de esta semana. El famoso Paki Donner Kebak. ¡Hola amigo amigo! ¡Muy buenas! Amigo amigo, ¿qué nos has traído? Una fusión de sabarma de palacer y dos latas de cerveza. Hoy me ayudará él a decidir quién pasa a la siguiente prueba. ¡Atención! Tenéis 10 minutos para hacer un entrante frío con fiambre. Cuando vi que era fiambre frío supe que iba a ganar. Así que el tiempo comienza ya. ¡Nos veo muy preparados amigo! Muchísimo nivel, impresionante. ¡Qué guay las de estas chicas! Impresionante, ¿eh? Lo que hace bien es darle al frasco amigo. Caban, ¿cómo va esa bechamel? ¡Al punto! ¡Tres, dos, uno, manos arriba! ¡Se acabó el tiempo! No os gusta. No os gusta. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza más grande! ¿Y esto? El producto que elegí no estaba en la despensa. Bueno, pues ese, una mano de técnico de luces, acompañado de habas y un buen kianti. ¿Qué opinas? Creo que Aníbal debe ser el justo vencedor porque ha sido fiel a sus principios. El peor momento para mí, las eliminatorias. Esteban, hoy nos has sorprendido con tu plato de humo porque no llevaba nada. Enhorabuena. Y tú, Aníbal, hoy has pinchado un hueso. Se nota que era pollo. Recoge tus cuchillos y márchate. Hoy, el ganador de la prueba ha sido Esteban. Enhorabuena y bienvenido. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!